Y ni que hablar en la época en que al principio la gente cuando fallecía y era por COVID o por una complicación a raíz de estar internados la familia ni siquiera veía los cuerpos, era una cosa, una cosa dantesca fue. ¿Cuándo se vinieron a vivir a Pinomar? 3 de noviembre del 98. ¿Y por qué? Porque mi vieja estaba en Mar de Ajó y Alfredo también, o sea, marido de mi vieja y nosotros con Ana habíamos estado buscando laburo, nos queríamos ir de La Plata. Habíamos ido al sur, a Villa Langostura que nos sacaron del ordo y yo, habíamos ido, estábamos por ir a donde está Manuelita, a Pehuajó, Trelew, un montón de lugares. Y de rebote un día Alfredo me llama y me dice, él me dice Gordo, me dice, che Gordo venite, que tengo un íntimo amigo, de eso que Alfredo siempre es íntimo amigo de alguien, después no era amigo de nadie, que hay una posibilidad de laburo. Entonces yo le digo a Ana, le digo, Ana, vamos un fin de semana a Mar de Ajó, la veo a la vieja para que Alfredo después no me rompa los huevos, que él me consiguió laburo y que yo no lo fui a buscar, seguramente el amigo no existe, es toda una pelotudeza, vamos a ir al pedo y nada que ver. Vinimos, hablamos con Cabral, que era el amigo de él. Miguel Cabral, el médico. Nos hizo un contacto, ahí no hubo mucha cosa, nos contactó con Pepe. Con Pepe Oletchea. Con Pepe Oletchea, porque Ana de pediatra acá no iba a poder laburar, porque en esa época Alejandro cortaba todo. De este héroe, era el único. Estaba Gachi, Alejandro y Pablo, que hacía poco de venido. Y bueno, y así fuimos, hablamos acá ya, pim, pum, pam. Y Pepe le da un laburo, una guardia a Ana. Y me dice a mí, así que vos estás en el Rossi de la Plata, me dice, tengo una guardia de terapia para vos acá. Y le digo, bueno, pero ¿para cuándo? Me dice, no sé, poné que eso era octubre. Me dice, yo te la guardo hasta el 23 de noviembre. Si vos no venís ese sábado, le doy la guardia a otro. Digo, yo vengo ese sábado. De ahí nos vinimos a Pinamar, a ver qué onda en el hospital acá. Hablamos con el enano Grazano, que era director. Sí. Le dice a Ana, no, laburo para vos ahora no hay. Y me dice, tengo laburo para vos. Haceme 12 horas de guardia y hacé internación. Y tenés laburo. Y ahí enganché laburo, fui a La Plata y nos vinimos. Desarmaste y viniste. ¿Pero conocían Pinamar? No, nada. Nosotros cuando vinimos acá no conocíamos a nadie. ¿Y les gustaba? ¿Se imaginaban viviendo en un lugar así? Porque ese invierno no eran los inviernos de ahora. No, fue todo así. Fue venirse. Y ver. ¿Y por qué sos médico? Ha influenciado mucho a mi vieja, que era médica. Alfredo, la esposa de mi vieja, que era médico. Mi amigo el cuchetón, con el que estudiábamos siempre, que hacíamos todas las, desde el secundario juntos, las cosas buenas y las cagadas también, que él es médico y él quería ser médico y me parece que en cierta forma algo me gustaba, digamos, de la medicina, no digo que no, pero no tenía esa cosa, ah, quiero ser médico porque voy a ir a curar a... Saben, pero un día se termina el secundario. Se terminó el secundario y había que ir sanando. Había que anotarse en una carrera. Había como un legado que había que estudiar. Mucho tiempo por ello renegué un poco de lo que era la actividad médica, lo que hacía, cómo lo hacía, hasta que le encontré la vuelta, digamos. ¿Y tu especialidad en la medicina cuál es? Yo hice la residencia de clínica médica y cuando estaba haciendo clínica médica, medio como que la clínica sola era como que me, como que le faltaba algo, entonces me metí a hacer terapia intensiva, hice los cursos de terapia intensiva, después terminé trabajando con médico de terapia intensiva, además yo cuando vengo para acá, venía de un hospital donde era una terapia intensiva grande, digamos, me seguía formando porque no tenía todo el conocimiento y la capacidad para estar al frente de una guardia esa como la que después me quedé, era como mucho, yo lo reconozco, pero bueno, así son las cuestiones en el estado, digamos, a veces te sale un laburo, te lo dan, porque no había otro que lo agarrara, a mí me conocían de haber ido a rotar ahí al hospital Rossi y un día me llamaron y me dijeron, che, tenemos este laburo para vos y un día me encontré yo solo en un lugar donde te llaman de todos lados, porque se supone que ahí está el lugar en el cual está la persona que más sabe y bueno, y no siempre en ese momento están así, digamos. Una especialidad dura. Sí, sí, sí. Después con el tiempo laburé acá en Gésel, después dejé de hacer terapia, me puse a laburar con lo de diálisis y seguí con lo de internación acá en el hospital y ya hace muchos años que hago esas dos cosas como de base, digamos, ese es mi trabajo, digamos. ¿Hay alguna de estas experiencias que has tenido que decís, esta fue más ingrata? Y un laburo que no me fue grato, digamos, cuando yo me vengo acá, vengo como con una posibilidad de laburo a ser de médico de policía. Fui a Mar del Plata, me anoté en el curso de medicina legal, hice el curso de medicina legal, que eran dos años, que había que ir viernes y sábados, hice el curso, íbamos a aprender, o sea, pero fue un laburo que lo hice poco tiempo, pero no me gustaba, no era un laburo que me gustaba. ¿Qué hacés el médico? Y eso, desde... ¿Hay un crimen? Claro, hacer una autopsia, hacer el examen de una violación, o sea, un montón, todo lo que sea la parte médico-legal, digamos, la parte forense, digamos. ¿Cómo es esto de tener un trabajo entre la vida y la muerte, digamos? Se aprende con el correr de los años. Al principio uno se pega mucho a las situaciones con las personas. O sea, te enganchás en la historia. Sí, a veces te enganchás, yo me acuerdo de algunos pacientes que tuve, cuando estuve en la residencia, o ahora, a veces te pasa, digamos, que te pegás. Y después con el tiempo... Es el dolor ajeno, pero el tema es cómo hacés, porque vos todo el tiempo convivís con el dolor ajeno. Sí, sí, seguro. Entonces, o sea, cómo dejás, cuando vos salís del hospital lo dejás, bueno, a veces lo dejás, a veces no lo dejás, o lo seguís de otra forma, o se aprende a manejarlo, como a internalizarlo, pero sin que te afecte específicamente, digamos, eso, que te vayas y que no podés dormir. A veces me pasa, digamos, que por ahí hay cosas que ocurren o en las cuales uno participó de una forma o de otra y que quedás enganchado. Hay que aprender a hablar con los familiares. Eso, dar la noticia, por ejemplo. Y bueno, eso se aprende. ¿Pero te lo enseñan? No, no. ¿O te es el transcurrir de...? Alguna vez, con algún médico así de muchos años, igual te dicen, bueno, vení que vamos a ir a hablar con los familiares. No es fácil ir y transmitir eso. O ir planteándole a la familia, che, mirá que esto viene así, va a pasar así. ¿Vos sos de los que piensan que siempre el paciente tiene que saber todo, tienen que...? Sí. Yo soy de la idea de que el paciente tiene que saber todo, salvo que haya una situación en la cual vos te das cuenta que la persona está muy mal y piensa que está bárbara o que la familia a ti se pone... Que haya una situación... En tener lugar margen. Pero si a mí el paciente me dice, ¿qué tengo, qué me va a pasar? Yo soy de la teoría que, así como el que se quiere tratar y el que no se quiere tratar, el que quiere estudiarse y el que no quiere estudiarse. Yo creo que la autodeterminación es fundamental. Y si vos me decís hoy, yo no quiero hacer nada y mañana venís y te lo querés hacer, no te voy a decir, ah, no, vos ayer no te querés hacer nada. No, claro. Es tu decisión. Esto de la empatía, ¿no? Yo creo que muchas veces no he tenido... He tenido conflicto con los pacientes. O con los familiares. Pasa que a veces uno discute con los familiares o con el paciente mismo. No está bien, claramente. Pero bueno, a uno le pasan cosas. Obvio. Alguien viene y te encara mal y uno reacciona mal. Y yo, a mí me ha pasado. No, justifica, obviamente, ¿no? No, pero por eso... Es una persona que le está pasando mal también. Pero bueno, si uno puede o no, he pedido disculpas o he tratado... A veces no la relajas. Entonces ahí tenés que buscar a alguien que venga o alguien que viene y te dice, Che, mirá, fulano, yo, viste, no sé, no la puedo acomodar. Pasa. El que diga que no le pasó. Hace 19 meses estamos conviviendo con esta pandemia. ¿Y cuál fue tu rol específicamente en Pinamar? En lo que es internación. O sea, nosotros vimos todos los pacientes internados. Los que no estaban en la guardia o los que se había armado, digamos, como una sala intermedia ahí. O como una mini terapia. Y los de terapia, todo el resto que estuvo internado en lo que es la internación general del hospital, en forma directa o indirecta, los vi, digamos. ¿Era lo que esperaban? ¿O lo que habían leído? ¿O lo que se habían capacitado? No, lo que pasa es que toda la información era toda, era todo teórico, era todo lo que pasaba en otro lado. Nadie lo había visto. Y un día apareció, bueno, que fue junto a una cosa rara, que hubo dos personas casi en simultáneo, digamos. Esta persona que era de acá y la otra persona que era de Buenos Aires. ¿Una persona falleció? Una falleció que fallece ahí y que el diagnóstico se hace porque se decide hisoparlo y después está una paciente que yo sigo teniendo contacto, que te comenté. Era cómo manejar esa situación, el miedo de la persona, el miedo nuestro. Había toda una cosa, uy, un paciente COVID internado, era toda una historia, cómo vestirte, cómo desvestirte, qué tocar, qué no tocar, cómo salías, cómo entrabas. Porque en ese momento se internaba únicamente a las personas complicadas o a las personas positivas. Claro, ahí arrancamos. Ese era el tema. Ella estaba bien, era una señora que estuvo bien. Podría haberlo seguido en su casa. Con lo que hicimos después, mucha gente después se quedaba en la casa. ¿Y qué pasó cuando empezaron a llegar esos casos más graves? Era complicado porque no teníamos herramientas por ahí tan claras. Se hacían primero un tipo de tratamiento que después se fue viendo que los antibióticos se dejaban de usar en todos los pacientes con COVID. Se fueron ajustando los tratamientos, ajustando las conductas. Yo creo que cambió mucho cuando se empezó a utilizar y empezamos a conseguir los elementos como las cándulas de alto flujo. Ese tipo de tratamiento que era como para evitar que el paciente fuese a un respirador o algo. Eso fue, para mí por lo menos, fue un cambio importantísimo, digamos. Y en perderle el miedo a que si uno se cuidaba, digamos, tomaba las medidas necesarias, no era tan fácil contagiarte de un paciente. No es que no existe, sí existe la posibilidad de contagiarte, claramente. ¿Y ese miedo que vos sentías? ¿Era un miedo paralizante? ¿Cómo era el miedo? No, no, era una cosa rara. Por ahí en algún momento sí, cuando tuvimos esa gran cantidad de casos, ahí cuando nos explotó la bomba, digamos. Después del Día del Amigo del año pasado. Después del Día del Amigo, ahí que vino todo el lío. Hubo un momento en que era heavy, era todo muy denso, todo muy pesado, había mucha presión. ¿Presión de quién? De tanto laburo que había, todo el mundo te preguntaba, había mucha info, ¿viste? Sí creo que el manejo de tanta gente mal, así como de golpe, a mí me pegó mal, digamos, en un momento me angustió, digamos, porque, a ver, estoy recibido del año 94, llevo muchos años, he visto mucha gente que le ha pasado cosas, pero esto fue como todo como muy de golpe, ¿viste? Era mucha gente pasándole muchas cosas graves. Mucha gente pasándola mal. Y lo que sí a mí me jodió mucho, y que lo entendimos después de un tiempo, el aislamiento. Eso que digo, digamos que la pandemia a mí me pegó mal, digamos, en algún momento. Como que me deprimió mucho, y tuve mucho tiempo sin salir, sin... me costó mucho volver, digamos, el no jugar a la pelota. Tiene que ver un poco con eso. Con todo esto que te pasaba por... Y, qué sé yo, estaba como... como que me fui me quedando muy adentro, sí, y... y me costó salir. A pesar de que yo por ahí en el laburo, en algunos lugares, tengo así como una... como una personalidad, digamos, como que hay gente que... que me lo han dicho, digamos, como por ahí que soy medio jodido, que meto miedo, no sé qué es... Y todo lo contrario, digamos, pero bueno, por ahí en el laburo pasa. Pero me costó mucho, digamos, el estrés, el sufrimiento de la gente, todo esto me costó... Claro. Claro, por eso yo antes te preguntaba, porque yo decía, vos estás acostumbrado a estar con la gente que la pasa mal, con los dolientes, digamos, con... Sí, sí. De golpe eran como muchos. Creo que teníamos que haber tenido más apoyo, o haber buscado apoyo psicológico, a ver... Claro, por eso. Que se hizo, pero bueno, por ahí uno... yo no lo hice, pero tuve momentos ahí en casa, digamos, difíciles. Obvio. De no querer salir, no querer hacer cosas. Bueno, que hay con algunos que jugamos a la pelota o algo, que se empezaron a juntar o a hacer algo, y decir puta, decir... Che, pero qué sé yo, no sé, si yo me quiero juntar, pero no quería ir porque... viste, veías tanta gente que se hacía mierda. ¿En algún momento te sentiste el médico, digamos, como... que podía ser el portador de... o alguien te hizo sentir que podía ser el portador de la enfermedad? No, 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 eso no. ¿Viste que en Buenos Aires mucho se habló de... Sí, no, 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 yo no lo tuve. ¿No te sentiste así? No, porque todos los que están al lado mío son todos los irresponsables, tengo que jugar a la pelota conmigo, son unos dementes, pero bueno. Eso seguro. Al contrario, todo el mundo siempre, che, cuídate, fíjate cómo estás, estás usando las cosas, que yo... no, no, en eso no. Así cuando pienso cosas en mi cabeza, digo, me tendría que juntar con determinada gente que la pasó mal, que estuvo ahí encerrado, y que ahora hace su vida normal, y como preguntarles, digamos, qué fue lo que les pasó, qué... porque uno entraba todo vestido como, viste, como una escafandra ahí. El paciente no sabía ni siquiera quién era el que estaba del otro lado, hasta que seguramente te presentabas o algo, pero... Obvio, y después las familias que no podían ver, en esa época que la familia no podía ver a las personas, que estaban internados durante muchos días, solos, por suerte teníamos lo de los celulares y algo se podía hacer, pero sin verlos, y ni que hablar en la época en que al principio la gente, cuando fallecía y era por COVID o por una complicación a raíz de estar internados, la familia ni siquiera veía los cuerpos, pues era una cosa, una cosa dantesca fue, y me acuerdo que a raíz de un caso puntual que hubo acá, que ya habían empezado en Buenos Aires, en algunos lugares, a permitir que los familiares entraran vistiéndolos y todo, que si uno lo piensa... Lógico. Era lógico, pero bueno, había toda una historia de que... Desconocimiento, claro. Y que esa señora falleció y la familia no la pudo ver y fue todo un lío para lograr que la pudiera ver en la morgue y que... Oye, ¿qué estamos haciendo, viste? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Y ahí, bueno, ahí se empezó a trabajar con la gran posibilidad que nosotros tenemos de que el hospital es todo un parque alrededor y que todas las habitaciones dan hacia afuera con ventanas, los familiares fueron a ver a sus seres queridos a través de la ventana. Pero podían hablar con ellos, los podían ver o les podían decir, che, esa que está ahí tu mamá, ese que está ahí es tu papá, ese es tu hermano. ¿Hay alguno de todos estos casos que te haya quedado, que te haya marcado? Estuve algunos, digamos, ahí en los cuales por ahí, por ser conocido, digamos. El principal, me parece que fue el más movilizador, fue el de Héctor, que era vecino mío, o sea, yo lo conocía, conozco la familia, qué sé yo. Ese fue muy complicado. Uno de los últimos casos fue el de esta chica embarazada, que se tuvo un buen... Buen final. Un buen final. Y ella cae internada con COVID, estaba, no me acuerdo si de 7, 8 meses, una cosa así. Y evolucionó mal, no se pudo derivar, se quedó acá, mejoró, empeoró. Después se complicó ella, tuvieron que hacer nacer acá, hubo que derivar al bebé, ella quedó acá en respirador, intu... O sea, fue un laburo que se hizo tanto en internación, después los chicos de terapia, con esa chica impresionante, salió. Y no sé, yo después no la vi nunca más, digamos, pero sé que tengo entendido que está todo bien, y que ella está bien, y que su bebé está bien. Teni, el tema del plasma, el plasma... Eso. Hubo gente que, lo tengo ahí, tengo los WhatsApp, gente que me ofrecía comprarme plasma, que yo le conseguía el plasma que me lo pagaban. Claro, pero que no se sabía. La desesperación de la gente. Obviamente. ¿Y qué te pasaba vos cuando salías del hospital y con ese, creo que no me contagié por haber hecho las cosas bien, tenías que volver a tu casa? Ana también es médica, entonces nosotros teníamos, digamos, como una estructura así como muy armada, nos cambiábamos la ropa, hacíamos todo un manejo muy estricto, por decirlo de alguna forma. A tal punto, digamos, que yo me contagié COVID este año, en julio, con las dos vacunas puestas. Y yo estoy casi convencido que ha sido un acto social, digamos, como la gran mayoría del sector médico, una gran mayoría se contagió por un problema social. Sí, pero es que en algún momento también tenías que bajar, ¿no? Y en algún momento uno se relaja, digamos, un cachito. Entre todo este escenario, ¿no? De un montón de gente internada, gente pasándola mal, ¿había que estudiar? Había mucho. ¿Cómo eran tus 24 horas, digamos? Uf. No, bueno, la actividad normal, con esto, los cambios de conductas, y por ahí yo siempre estuve, digamos, como tratando de actualizarme o de buscar info, digamos, de lo que había. Gente que estaba muy metida en el tema, como mi amigo, el Cuchetón, el que vive en Bahía Blanca, que él estaba en la terapia intensiva del pene y tenía mucho laburo. Y él fue uno de los primeros que arrancó con el tema de plasma. O sea, gente que estaba ahí, gente de Buenos Aires, los del Fernández, o sea, los del Pirovano. Había mucha info. Las mismas autoridades sanitarias de acá, todo el laburo que hicieron fue enorme, digamos, y había mucha info con las infectólogas, con todo. Y había un momento en que estaba casi todo el día con eso, digamos, ¿no? Ahora, digamos, en estos últimos meses, en el grupo con el que yo estoy, que se incorporaron algunos médicos nuevos, van surgiendo situaciones individuales, ¿viste? De mucho estrés, de mucho cansancio, no tomarse las vacaciones como uno las tenía siempre en la cabeza. ¿Ducto del agotamiento también, imagínate? El agotamiento, manejar gente, yo por ahí, por el lugar que tengo, que estoy a cargo de lo que es la parte de clínica y lo que es más que nada internación. Tener que ordenar el laburo. Hemos pasado, digamos, así situaciones de cortocircuito, cuando antes éramos como una cosa homogénea. ¿Y salieron fortalecidos? Yo creo que sí. Yo creo que hay que aprender y hay que verlo para atrás, como todas las cosas, primero la autocrítica, que me parece que es lo fundamental. Uno después con el tiempo dice, yo quiero volver a tratar de hacer el laburo que hacía antes, digamos. Fue un año duro. Igual ahora las cosas están más calmas. La gente volvió al hospital para tratarse lo que se trataba antes del COVID. Obvio, sí, seguro. Hubo mucha gente que quedó colgada, gente que no se atendió, gente que la pasó mal por miedo, por falta de atender. ¿Eso lo ves a bordo en el hospital? Igual ahora por ahí ya toda la gente que quedó en el remanente capaz que ya se atendió, pero alguno todavía queda. Pero si uno mira, pero tú decís, no se operaba, no se hacía esto, no se hacía lo otro. Pero la gente, el que era diabético, siguió siendo diabético, no dejó de ser diabético. Obviamente. Lo nombraste dos veces, desde que estamos charlando. Con este fondo tengo que contar una historia tuya, juntos. Fue cuando nos fuimos a Bariloche, ¿te acordás? En tren. Y para eso tuvimos que hacer algunos vericuetos, algunos arreglos y vender algo. Vendíamos todo lo que teníamos, inventamos una rifa. Pero el final de esa historia de la rifa, al igual de ese matrimonio que nos acompañó en el tren de vuelta, la contás vos. Te quiero mucho, te mando un beso grande. Con el cuchetón nos conocemos desde el segundo año del secundario y empezamos a estudiar medicina. Estábamos estudiando y empezamos a joder volver a ir a Bariloche en el primer año de la facultad. No teníamos un mango, pero partido ni al medio. Y el cuchetón cantaba en el coro de la universidad. Entonces teníamos que ver cómo conseguíamos plata. Bueno, y conseguimos ahí unas bebidas que habíamos conseguido, medio por izquierda, digamos, no vamos a entrar en tanto detalle. Sí. Y armamos una rifa. ¿Qué hicimos? Vendimos mil, o sea, la rifa tenía mil números, pero nosotros vendimos solamente del cero al noventa y nueve. Entonces nos jugamos a que en el sorteo saldiera del cien para arriba y no pagar el premio. Y le vendimos rifa a media humanidad diciendo que la rifa era del coro de la universidad. Y porque si no, ¿cómo la vendíamos? No, claro. De una manera nadie puede decir que estábamos juntando guita. Pero lograron. Sí, logramos irnos. ¿Qué número salió? No, no me acuerdo, pero salió un número alejado y no tuvimos que pagar el premio. Que el premio eran las bebidas y algo más que no teníamos. O sea, solo algunas de las bebidas las teníamos. Nosotros fuimos a través de un amigo de mi viejo que vivía allá. A un departamentito que nos había conseguido para dormir. Nos íbamos a llevar un bolso con fideos, arroz, lata de tomate, arvejas. Solo íbamos a salir. Pasamos bien, nos divertimos. Nos íbamos a tomar el tren. Era que teníamos hambre, pero estábamos medio cagados de hambre. Nos íbamos un sope. Coso turista, viste eso. Frente al otro, hola, ¿qué tal? Un matrimonio ahí. Seco, los flacos, el flaco y la mina seco. Nosotros tendríamos cinco galletitas y una lata de paté. De puta esto, le tuvimos que convidar comida. No, no, el cuchetón estaba indignado, indignado. Así que bueno, repartimos las galletitas ahí. Hicieron un viaje inolvidable. Hicimos un viaje inolvidable, sí, con el cuchetón. Que también es médico. Es médico, que es el que estuvo ahí, que te digo que este estuvo en la terapia ahí, en la trinchera total con el COVID a full. La idea era saber que alguien nos diga quién es David. La primera vez que me llevaste a Buenos Aires a conocer el subte, cuando era chiquita, que bueno, llegamos con toda la emoción y en el vagón que nos estábamos por subir, empezó a convulsionar un señor. ¿Siempre te pasa algo? Siempre. No, es increíble. Es impresionante. Vos es que, pero me ha pasado viajando al sur, viajando a Córdoba, volviendo en la ruta y atender un choque en la ruta de un camionero que se hizo bola, lo que cuenta INE que fue en el subte, la primera vez que la llevo al subte, nos subimos al subte, hacemos una estación para, se arma un tipo, pobre un señor con convulsiones, golpeándose la cabeza contra un caño, todo. Yo voy a tener, la cara de las chicas. Pero claro, pánico. Pero me ha pasado, pero en Brasil, un nene que casi se ahoga, que lo saqué de adentro de la pileta, es una cosa que vos decís, no puede serlo, porque te pibes a dónde va, voy a jugar a la pelota, el surdo se cae, ahí lo tengo que reanimar. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó? Grupo de amigos. Grupo de amigos, fútbol de los miércoles. Exilio jugadores de fútbol. El denominado Grupo Telpín. Nada, y ese día me tocó, estaba ahí el surdo, que nunca había jugado con nosotros a la pelota ese miércoles, siempre jodía con ir, faltaba uno, lo llamo, me dice que sí, hacía un frío. Y nada, bueno, y el surdo que ya venía con algunos problemas que había tenido, pero que ya lo habían atendido, que estaba todo resuelto, se cayó ahí jugando con nosotros y hizo una muerte súbita ahí. Y lo reanimamos y salió. Lo reanimaste. No, bueno, pero fue, digamos, bueno, yo por ahí me lo, me puse yo a reanimarlo, pero estaban el resto de los chicos, algunos ahí que ayudaban, que colaboraban, otro que llamaba a la ambulancia, qué sé yo, pero sí. ¿Cuántos paros hizo hasta llegar al hospital? No, bueno, él estaba ahí en paro, yo lo masajé hasta que vino, que llegó la ambulancia, que vino Javier Puy, me acuerdo, que era un médico, creo que era una de las personas, o sea, se juntó todo, digamos, para que él pudiese zafar el surdo. Nada, lo subimos a la ambulancia, hubo que desfibrilarlo dos veces y ahí salió y lo seguimos masajeando hasta el hospital y eso, y pasó. En esos momentos, ¿no? En esos momentos, digamos, cuando ya resolviste la cuestión y demás, ¿te alegra ser médico, digamos? Sí, sí, me gusta, me gusta. Qué bueno, ¿entendés que...? Sí, 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 claro, sí, totalmente. Genera una gratificación, digamos, seguro, pero terminó y ya está. Y ahora, después de haber transcurrido estos 19 meses de COVID y todo esto que hemos aprendido y todo lo que ha generado, ¿en algún momento te ha hecho replantear si querés seguir siendo esto? No. Si hoy volvés a tener 18, tomás el colectivo para la universidad. Bueno, tenía que darse algunas cuestiones como pasaron con el cuchetón, digamos. Nosotros siempre jodemos de que entramos a la facultad porque no había curso de ingreso, porque si no todavía lo estaríamos dando, digamos. En esa época justo se había liberado, así que te anotabas y entrabas. Siempre con el diario del día después... Claro, no, por eso. Es otra historia, ¿viste? Claro. Pero sí, sin saber eso creo que recorrería, digamos, el mismo camino y si pudiera modificaría algunas cuestiones, digamos. Obviamente. Pero volverías a ser médico. Sí. ¡Suscríbete al canal!